Bueno, bueno, bueno Nakamas, pues ya estamos aquí una vez más. ¿Qué capítulo, eh? ¿Qué capítulo el que ha salido hoy? En realidad no tengo ni puñetera idea porque lo estoy grabando el jueves, o sea, lo grabé ayer. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues como una especie de top, ¿vale? Hay opinión del Tito Quinto, más o menos, sobre un tema pues que bueno, en realidad yo creo que es bastante comentado por el mundo y como que todo el mundo tenemos pensado cada uno cuáles son los mejores combates de cada uno de los Muigwaras. Y si no lo has pensado, seguramente durante este top vayas ahí haciendo tu propia idea, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Para eso están las opiniones de Nakamas, como el culo, cada uno tiene el suyo. Obviamente remarcar que esto no está basado en nada absolutamente objetivo, sino que simplemente es opinión personal, podéis estar de acuerdo o no, me encantaría que en los comentarios vayáis poniendo si efectivamente estáis de acuerdo o creéis que algún otro combate es el mejor respecto al que yo he dicho. Como siempre Nakamas, antes de empezar me encantaría que os suscribierais al canal para apoyar al Tito Quinto para poder seguir creando contenido durante muchísimo más tiempo, que todo lo que estamos cumpliendo sea posible y que siga así por muchísimos años. Y una vez dicho, Nakamas podemos empezar con las que yo creo que son las mejores batallas que obviamente no voy a valorar solamente la calidad del propio combate, sino también muchas veces el peso y el sentimiento que hay detrás o lo que conlleva ese combate. Porque yo creo que en One Piece un combate no siempre es meramente combatir y ya está, sino que hay cosas detrás, presiones que hacen mejorar al propio personaje, cosas que hacen que la calidad de la batalla, aunque no sea gracias a los golpes, suba muchísimo. Y eso en One Piece hay que tenerlo muy en cuenta. Así que Nakamas, sin enrollarme más, empecemos con las que yo creo que son las mejores batallas de cada uno de los Mugiwaras. Lo haremos en orden cronológico, es decir, de uno en uno como se fueran uniendo los Mugiwaras a la tripulación. Así empezamos con Luffy y nos quitamos la que yo creo que ya os he hablado un millón de veces de cuál creo que es para mí la mejor batalla de todo One Piece respecto a Luffy y que creo que casi todos estamos de acuerdo, ¿vale? Y es la batalla de Luffy contra Luchi, Rob Luchi. Un combate que como en innumerables ocasiones he destacado que siempre va más allá del propio combate, de lo que es la calidad de los golpes. En el aspecto de lo que es el propio combate, creo que hay una mejora de calidad, por ejemplo, en el de Luffy contra Katakuri. Respecto a calidad de combate, yo creo que ese es el mejor. Sin embargo, a lo que es un combate y pelea, englobándolo todo y lo que conlleva y demás, es decir, que no solamente son puños, sino que también hay sentimientos y mejoran la calidad del combate por eso mismo, yo creo que como la de Luffy contra Rob Luchi, perdón, no hay absolutamente ninguna. Y es que está claro que un combate en el que está todo el rato peleando con una nakama en mente, como es Nico Robin, donde le hace un Rokugan, cae y se levanta pensando en Nico Robin, donde le hace un segundo Rokugan, donde ya está, o sea, Luffy ha perdido, pues está a punto de caerse y le viene otra vez Robin a la mente. Le vienen las palabras de Aokiji diciéndole que Robin iba a ser un estorbo para la tripulación. Le vienen las palabras de Spandam de cómo está tan loco de retar al gobierno mundial. Le vienen tantas cosas a la mente que le hace echar un pie para atrás, evitando de tal manera que se caiga, mirando con una rabia increíble a Rob Luchi y reventándole con el gatoringo más épico y legendario de toda la serie. Obviamente, respecto a Luffy, es donde más competencia hay a la hora de elegir mejor combate, porque tiene combates muy buenos y muchos son muy simbólicos. El de Luffy contra Enel, cuando revienta a Enel y de paso toca la campana, demostrando así a la gente de abajo, de Haya, que efectivamente la Isla del Cielo existe, seguramente con un gran simbolismo también a la historia del siglo vacío y demás. Hay tantas cosas que también empujan mucho. Luego está la de Katakuri, la de Doflamingo, combates con power-ups, con historia también detrás, todo muy bueno, pero creo que como la de Rob Luchi no hay ninguna. Vamos al segundo en unirse a la tripulación, nuestro querido Roronoa Zoro, el cual yo tenía muy claro cuál era el combate, mi combate favorito de Zoro, hasta que me ha llegado de repente como un aire de inspiración y ha sido como ¡Wow! ¿Y si ya ha sido superado? Y es que yo todo el rato siempre he dicho que para mí el mejor combate de Zoro es contra el samurai en Thriller Bark, Ryuma, porque es un despliegue de combate muy original, con un dragón extraño que hace ahí Zoro el ataque, consigue la Shushui, tiene detrás mucho y también de hecho consigue derrotar a un espadachín legendario de Wano, que años después conoceríamos su tierra y descubriríamos que a quien derrotó realmente era un espadachín muy importante. O sea, para mí es de los mejores combates, el mejor de Zoro hasta la fecha, sin embargo, de repente ha llegado algo que me ha hecho replantear. Cuidado para la gente del manga porque esto es un spoiler muy poderoso y podría joderos mucho la experiencia en el anime, porque seguramente no os esperéis lo que voy a hablar, así que cuidadito y avanzad un poquito, ¿vale? Y es que yo creo que actualmente en Wano Zoro ha podido superar, aunque no haya derrotado a ese rival, aunque no le haya derrotado solamente por cojones y por factor sorpresa de todas las cosas que ha hecho, diría que el combate que ha tenido, el breve combate que ha tenido contra Kaido puede haber superado lo de Ryuma. Porque yo creo que en ningún momento ninguno de nosotros se esperaba que Zoro llegase a enfrentarse a Kaido. Iba a enfrentarse a King, a Queen, a Denjiro, en caso de que finalmente hubiera sido malo y no un vaina roja. Todos esperábamos combates así, pero ni de lejos esperábamos que Zoro enfrentase a Kaido. Y es verdad que perdió contra Kaido realmente, o sea, no pudo llegar a herirle gravemente, pero le ha hecho sangre. Big Mom le advirtió a Kaido de que esquivase el ataque que este le hizo, que cortó medio Onigashima literalmente, con Enma en mano. Bueno, después hizo un Asura, después hizo un duelo de tornados, del Tatsumaki este que hace Zoro, hizo un duelo de esos para cortar a Kaido, porque Kaido también hacía esos tornados. O sea, realmente es un combate que no lo tenemos tan interiorizado como que es un combate de Zoro contra Kaido, pero realmente así lo ha sido. Y en lo personal, creo que ese combate, solamente por todo lo que hemos visto en 10 capítulos de intensidad, creo que ha superado a Ryuma, por lo menos a mi parecer. La siguiente es nuestra querida tripulante Nami, la tercera nakama en unirse a la tripulación. Y en este caso, yo lo tengo muy claro, Nami no es un personaje que destaque por sus combates como los dos anteriores, o como Jinbe o Franky, sino que destaca más por otras cosas. Pero eso no quita que haya tenido combates especialmente interesantes dentro de los límites de Nami. Estuve dudando entre dos combates, o el que tenía contra... Bueno, no recuerdo el nombre, Miss Dabelfinger, Miss Dabelfinger en Arabasta, o en Etnia Slobby contra Khalifa. Y entre los dos, yo diría que finalmente me quedo con el de Khalifa. Vimos por un lado que en Arabasta fue un gran combate donde Nami le echó bastantes ovarios, pero que realmente dependía absoluta y totalmente del clima tal, que siempre ha dependido de él, pero en este caso la vimos como muy apurada, porque dio algún fallo y estaba asustada, y luego ya realmente sí que funcionó y le reventó a Miss Dabelfinger. Eso es verdad, pero a diferencia de ahí, contra Khalifa, la vimos totalmente segura en todo momento. Hizo un nuevo ataque, un power up que luego pocas veces más veríamos realmente, pero bueno, utilizó ese ataque, se mostró confiada en todo momento y derrotó a un rival que Sanji no pudo derrotar, que bueno, sabemos por qué Sanji no le pudo derrotar, por sus ideales, realmente Sanji reventaba a Khalifa en todos los aspectos, pero eso no tiene que quitar mérito a Nami y en lo personal creo que es el mejor combate. Aquí en Wano hemos visto que ha tenido otro combate, pero sinceramente le atribuyo muy poco mérito a Nami en este combate último que hemos tenido, último de hecho, combate último de Nami, porque el mérito no ha sido de ella realmente, aunque haya sido ella quien ha tenido la actitud de atacar y demás, ha sido Zeus, quien ha puesto prácticamente todo de él para derrotar a Ulti. Aún así, para mí el mejor combate hasta la fecha, Nami versus Khalifa. El cuarto nakama en unirse fue nuestro querido mentiroso y narigudo Usopp, ¿vale? Y bueno, Usopp un poco como Nami tampoco se caracteriza especialmente por tener grandes combates, pero para mí hay un combate que seguro que a ninguno de vosotros se os ha venido a la cabeza que creo que es el mejor. Y no estoy hablando del combate que tenía ahora en Wano contra Page One, donde prácticamente ni le hacía daño, tampoco estoy hablando de ningún combate que tuvo en Ennis Lobby, ni tan siquiera el de Arabasta, que fue bastante decente, diría yo que es el segundo mejor que ha tenido, o el tercero, el de Arabasta junto a Chopper. Y nakamas tampoco estoy hablando del duelo entre Usopp y el Jojin de los piratas de Arlong, estoy hablando de que para mí el mejor combate que ha tenido Usopp ha sido contra su capitán, contra Monkey D. Luffy en Water 7. Muchas veces se nos olvida que eso realmente también fue un combate, aunque fuera contra su propia tripulación, hubo hostias, hubo un despliegue de medios, hubo estrategia, y para mí Usopp nunca estuvo tan estratega como lo estuvo contra su propio capitán, además en un combate en el que Usopp tiró de orgullo, pero a más no poder, o sea, nunca hemos visto a Usopp realmente tan valiente y tan orgulloso como en ese combate, donde realmente Luffy le reventó, lógicamente, pero que también le puso en problemas con las pugas, con las bombas, el picante, o sea, hubo cositas que para ser Usopp y para ser encima, antes del timeskip, donde era el triple de paquete, la verdad que se defendió muy bien y obviamente estamos hablando también de temas como lo que he utilizado con Luffy, con el combate de Luffy, el sentimiento que hay detrás, o sea, cada puñetazo que recibía Luffy o Usopp nos dolía a nosotros también, con un final de combate donde Usopp acababa reventado en el suelo después de pasarlo mal, ya por el simple hecho de enfrentarse a su capitán y con un Luffy llorando a más no poder, o sea, a quien no le doliera ese combate es que no tiene sentimientos o por lo menos dentro de One Piece no tiene sentimientos y yo creo que sin ninguna duda es el mejor combate pero de largo de nuestro querido tirador Usopp. El quinto y no yo, sino Sanji, el quinto Nakama en unirse, tiene un combate muy muy bueno, no es de... la verdad que Sanji es de los que se caracteriza por tener combates importantes también, pero no creo que sean especialmente destacables tampoco, a diferencia por ejemplo pues de Luffy o de Zoro que ha tenido muy buenos combates y tienes donde elegir, realmente Sanji también ha tenido sus combates decentes, por ejemplo, yo creo que contra Bon Clay fue muy buen combate pero no creo que sea el mejor y contra Absalom en realidad fue bastante desobrado y de hecho no le costó mucho que yo recuerde derrotar a Absalom pero no creo que sean sus combates más destacables, para mí el mejor que ha tenido es en Ethnie's Lobby otra vez contra Jabra donde descubrimos su Diable Jambe. Sanji si algo tiene dentro de la tripulación es que es un personaje que cuando aparece aporta seguridad o sea cuando estaban en problemas en Arabasta Sanji rescatándolo en Ethnie's Lobby cuando no sabían cómo salir el propio Sanji activa la puerta Usopp está en problemas contra Jabra pues de repente aparece Sanji y le revienta y encima activa algo nuevo como el Diable Jambe un power up súper original y de los que a mí más me gustan de todo One Piece. En lo personal creo que ese combate de Sanji demuestra muchas cosas y a mí es el que más me gustó y de hecho la forma de derrotarle con ese pues repito con el Diable Jambe estrenándose a mí me pareció increíble y yo si pienso un combate un ataque de Sanji es uno el Diable Jambe en general y dos el combate contra Jabra con esa clásica postura levantando la pierna y diciendo que es el cazador. Vamos a donde nuestro querido reino sexto Nakama primer Nakama del Grand Line en entrar a la tripulación un reino pues que bueno pues que tampoco tiene grandes combates pero que creo que aquí la mayoría si nos ponemos a pensar uno por uno los combates de Chopper estamos de acuerdo en que el mejor es también en Enni's Lobby o sea Enni's Lobby queda claro que es una sarta de combates increíbles de power ups y nuestro querido reino donde siempre había sido indefenso y apenas podía pelear de manera decente se encuentra contra Kumadori un miembro del CP9 infinitamente más fuerte que él y decide romper sus límites Chopper y decide poner en riesgo tanto a él a su tripulación y prácticamente a todo el edificio de Enni's Lobby comiendo tres ramble balls vale arriesgándose a morir para convertirse en la bestia que nunca quiso ser y nunca quiso enseñar al mundo el Monster Point que reventó de una y en un momento a Kumadori que arriesga su vida y decide quedarse prácticamente inmóvil y casi muerto a cambio de conseguir derrotar al rival que le correspondía para mí Chopper su mejor combate sin ninguna duda a Kumadori séptimo de la cama Nico Robin la niña demonio nunca mejor dicho porque cuidado spoiler gente del anime estamos hablando del manga cuidadito 3 2 1 demonio Nico Robin la niña demonio mujer demonio la maldita demonio demoniosa demoníaca o sea por favor creo que ha quedado claro vale que el mejor combate de Nico Robin lo acabamos de vivir actualmente en Wano hemos por fin descubierto de nuevo a esa chavala que se le consideraba una demonio una sangrienta una loca esa Nico Robin de antes del time skip donde si tenía que partir espaldas por doquier no se cortaba lo más mínimo pues bueno después del time skip Robin perdió muchísimo protagonismo en el ámbito de combate cosa que antes tenía mucho porque era de las más fuertes de la tripulación de hecho y sin embargo llegamos de repente a Wano y nos muestra este tremendo bicharraco de aquí que revienta a Black María que no la parte en dos pues porque tiene piel o sea pero de columna le ha reventado le ha cortado por todos los lados pues bueno pues para mí sin ninguna duda sobre todo por el factor sorpresa de que nadie se esperaba esto yo creo que el mejor combate de Nico Robin es este de aquí Black María versus Nico Robin séptimo Nakama Frankie super esto ya lo sabéis Nakama o sea vosotros ya sabéis cuál es sin ninguna duda el mejor combate de Frankie o sea estamos hablando lógicamente de señor Pink o sea lo siento previsible sí no vengo aquí tampoco a dar sorpresas a ver de vez en cuando alguna doy lo que pasa es que tampoco quería venir aquí de revolucionario diciendo que Luffy versus Foxy es el mejor combate de todos porque lo sabemos y es que lo he obviado de hecho por eso he dicho el de Luchi yo el de Foxy ni lo considero combate lo considero biblia una biblia y recientemente hemos visto un nuevo combate que también está bastante bien dentro de lo que cabe pero en el manga hablo en Wano contra nuestro querido Tobiropo Sasaki que bueno pues está muy bien pero realmente tampoco lo considero ni mucho menos el mejor ¿por qué? un poco por lo que llevo sacando en algunos de los combates el tema de sentimientos el de Frankie contra Sasaki son hostias puras puro duro combate de gente dura y cabezota y ya está y señor Pink pues también pero con un trasfondo terriblemente precioso que tú y yo Nakama conocemos esa historia del señor Pink que justifica el por qué va disfrazado de bebé un tío aparentemente serio y elegante y no sé qué de repente se transforma en un bebé ridículo solamente por el amor de su mujer que ya falleció hace mucho tiempo y de su hijo y todo ese combate mientras van haciendo ahí suplex y reventándose el uno al otro va sonando ahí Jimlet el nombre del hijo de señor Pink y que después de derrotarle Frankie le dicen en algún momento tú y yo tomaremos unas copas y me hablarás de esa historia y de esa bella mujer y de repente hace dos o tres capítulos nos viene Oda con un pedido de portada que os pongo por aquí un coloreado de Dieguina Morín que coloreó esa portada donde vemos que efectivamente se está cumpliendo esa situación de Frankie y de señor Pink tomando una copa llorando porque le está contando esa historia o sea es que me parece precioso para un personaje tan secundario terciario olvidado como señor Pink y que Frankie tenga un combate contra esa persona creo que le hace automáticamente que sea el mejor combate de Frankie llegamos a donde Brook y realmente Brook es un personaje que tampoco ha tenido combates increíbles a pesar del buen combatiente que está siendo últimamente y yo por ejemplo descartaría los combates como contra el hombre invisible este que se camufla a Jojin de la isla Jojin un poco sin más esos combates no fueron muy buenos tampoco Thriller Back donde conocimos a Brook tuvo un combate así decente contra Ryuma aunque acabase perdiendo contra la araña mono gigante que la verdad que estuvo estuvo increíble ahí la actuación de Brook pero si tuviera que quedarme con un combate de Brook sin duda aunque perdiera aunque realmente igual no llegó a nivel de combate como tal es en Whole Cake con Brook echándole los santos huevos aunque no tenga Yohoho de plantarse frente a Big Mom y decir disculpe señorita usted se puede apartar quiero conseguir el Pony Rift hola y es que además ahora ya Oda nos ha malacostumbrado un poquito a tener viñetas increíbles pues yo que sé pues Frankie metiéndole con el coche a Big Mom en pleno guano Zoro cortando a Kaido vale ahora ya estamos un poco acostumbrados pero es que la primera viñeta de un Mugiwara frente a un Yonko de manera imponente fue esta fue un Brook contra Big Mom o sea quiere decir Brook pues obviamente que que va a hacer Brook contra un Yonko pues vimos que no hizo absolutamente nada pero los cojones que le echó la primera vez que vemos algo tan impactante y que encima le ninguné como le ninguneó pues en lo personal creo que es un combate pues que aunque dure poco y perdiese para mí lo mejor que ha hecho Brook respecto a combates y llegamos a donde Jinbe que lo considero un caso bastante peculiar porque combates como Mugiwara realmente solo ha tenido uno que es este último de Wano versus Huizhu que la verdad que bueno estuvo bastante bien porque yo creo que hasta la fecha respecto al tema de combates de los Mugiwaras en Wano ha sido el más elegante porque ambos utilizan tanto Huizhu como Jinbe técnicas pues muy técnicas precisamente o sea con mucho estilo elegancia ir a puntos clave movimientos muy de artes marciales y demás entonces es un combate muy elegante y entretenido de ver que seguramente en el anime si lo adaptan muy bien puede ser uno de los mejores combates de Wano sin embargo no creo que sea el mejor ¿vale? y eso que realmente solamente ha tenido ese combate como Mugiwara sin embargo ha habido algo que un poco como lo de Brook no llegó a ser combate pero que creo que es mucho más importante y es el breve encontronazo que tuvo Emarin Ford Jinbe frente a Kainu salvándole a Luffy en dos ocasiones prácticamente seguidas la primera cuando Ace ya estaba muerto que Luffy estaba como en medio shock agarrándole a Ace y de repente aparece a Kainu para rematar a Luffy también el muy hijo de puta pues ahí jugándose la traidora y ¿quién aparece? aparece Jinbe frenando a Kainu o sea vale o sea a Kainu uno de los más fuertes de One Piece recordemos nivel si no es Junko rozándolo y vemos que aparece Jinbe que recién acababa de conocer a Luffy prácticamente en Imped Down le frena para salvarle la vida y detrás de Jinbe aparece en Vista y Marco el Fénix ese combate me parece o sea bueno combate no es una aparición simplemente pero me parece que ya se pone por encima del combate de Huishu o sea es como está sacrificando su vida por alguien que acaba de conocer prácticamente y además como de una manera muy coreográfica muy guapa como que Jinbe le para aparecen los otros dos por detrás le cortan a Kainu muy guapo y un poquito más adelante cuando están salvando a Luffy que le tira al submarino de Trafalgar Law de repente aparece otra vez a Kainu y de hecho Jinbe se pone en medio en pleno aire entre Luffy y a Kainu y a Kainu le mete el puño que incluso atraviesa a Jinbe y llega a Luffy que de hecho es por lo que Luffy tiene la cicatriz en el pecho porque a Kainu se la hizo y Jinbe le protegió Jinbe no llega a estar en medio y ahí Luffy muere entonces para mí un poco esa situación general de Marineford que no hubo un 1 vs 1 pero fue un poco batalla campal con apariciones muy interesantes de Jinbe frente a Kainu lo considero de lo mejorcito que ha tenido Jinbe hasta la fecha y nada más mis queridos Nakamasuelis esos son los que yo pienso que son los mejores combates o situaciones de combate más o menos que se han dado en cada Mugiwara obviamente vosotros en la descripción perdón en los comentarios podéis aportar lo que queráis podéis decir cuál creéis que es el mejor de Jinbe de Luffy de Zoro o lo que sea si estáis en desacuerdo de acuerdo ya sabéis que sois bienvenidos a poner cualquier cosita de comentario y también sois muy bienvenidos a que os suscribáis al canal lo siento ser pesado Nakamas pero quiero crecer quiero crecer quiero ir a más y más y más y poder seguir aquí es que os lo digo en serio cuando os lo digo siento ser repetitivo pero es que me apasiona esto y quiero seguir muchísimo más tiempo y cuanto más gente estemos suscritos más arriba me vengo así que nada lo dicho si os ha gustado este vídeo suscribíos y regaladme un likecito y nos vemos pronto con mucho más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!